Otro ataque de cocodrilo se registró en el río de la arena, cerca de la población de Santa María Chicometepec, agencia de Santa María Huasolotitlán, en la costa oaxaqueña. Ahora, la víctima del reptil fue Bruno Colón González, de 59 años de edad, quien sufrió lesiones en la pierna y pantorrilla izquierda, informó Senaida Cruz Rodríguez, agente municipal de Chicometepec. En el marco de la campaña de limpieza y programa de erradicación del mosco transmisor de dengue, chikungunya y zika, el gobierno municipal de Salina Cruz, que preside Rodolfo León Aragón, a través de la Regiduría de Salud, a cargo del doctor Jorge Quintanar Cruz, emprendieron la campaña de descacharización en diversas colonias. Para recordar el enfrentamiento registrado el 19 de junio de 2016, en el municipio mixteco de Asunción Ochixlán, y para recobrar el tejido social fortaleciendo la identidad cultural del Estado, se llevó a cabo la segunda octava de la gelaguetza popular y magisterial. Liborio López Pérez, presidente municipal de Santiago Teotongo, indicó que en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, organizaron una muestra gastronómica para este 24 de julio. En el marco de la Feria Patronal de esta comunidad, agregó que el objetivo es promover y dar a conocer los platillos tradicionales que se elaboran en la región. Con un repertorio de música emblemática oaxaqueña, se presentó en el latrio de la Santísima Catedral de Guajuapan de León, la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca, con la armonía del concertista Jesús Ramírez Montes y bajo la dirección de Fernando Bautista Velasco. En el marco de la Feria Regional de Guajuapan 2017, en honor al Cristo Moreno, el Señor de los Corazones.